Música Una república parlamentaria confesional, el presidente Michel Selmay y el primer ministro Najib Mikati. La moneda es la libra libanesa y bueno pues estas son las características principales que ya iremos desplegando un poco y comentando. Bueno pues ya tenemos sonido de fondo del aeropuerto, escuchamos también ya las hélices que van acercándose a nuestros micrófonos y ya pues el gobierno, representantes, todos los que van a dar la bienvenida al Santo Padre por una alfombra roja se están acercando, la escalinata de las líneas aéreas la están acercando también al vuelo papal que acaba de parar delante de esa escalinata y enseguida pues se enganchará esa escalera, se enganchará también. Tenemos, ya tenemos también nosotros las imágenes, todos aquellos que sintonizan Radio María y tengan conexión a internet, vayan a la página web de Radio María, www.radiomaria.es www.radiomaria.es Allí ven desplegado especial viaje apostólico del Papa al Líbano. Bueno pues ven que tenemos una pequeña televisión ahí, pinchen sobre la televisión y se les despliega pues una, la página nuestra oficial del Papa al Líbano. Ahí debajo tienen toda la programación pero en la fotografía del Santo Padre con la bandera ya tienen una flechita que si pinchan en esa flechita ya se les activan y ya pueden apagar la radio, pueden apagar el sonido de internet si estaban escuchando y a través de esa página pueden ver y oír ya toda esta retransmisión. Insistimos, para ver las imágenes allí donde se encuentren en cualquier parte del mundo lo pueden hacer a través de www.radiomaria.es www.radiomaria.es La manera de poder conectar y ver las imágenes que Radio María les está ofreciendo ahora mismo en directo. Ya están esperando el primer ministro, vemos también al cardenal de Beirut, están ya todos ahí en primera fila esperando el descenso del Santo Padre de esa escalinata. Será la bienvenida, el primer saludo. Creo que tenemos también con nosotros, vamos a saludar a quien nos va a acompañar también en la traducción a nuestra compañera Isabel Miralles. Isabel, buenas tardes tendríamos que decir ya si nos fijamos en ese mediodía. Buenas tardes, aquí estoy. Muchísimas gracias por compartir también con nosotros estos momentos, yo digo así emocionantes, porque estos son los grandes días de la radio. Poder desde nuestras casas, desde nuestro trabajo, no serán pocos los que nos escuchen ahora mismo, también desde el vehículo. Bueno, pues aquellos que puedan que lo hagan. Y vamos a abrirles también para los amigos del Twitter, que también puedan compartir con el Twitter de Radio María Spain, Radio María Spain, pueden hacer también ahí sus comentarios, que por supuesto también los iremos leyendo. ...por la escalinata, saluda desde la parte superior de la misma, el responsable de la seguridad, papá, le acompaña, y detrás de él, el cardenal Bertone, también va a descender. Escuchamos los saludos también de la banda militar, que le espera al pie de la escalinata. Le saluda ahora mismo el primer ministro al pie de la escalinata, al santo padre, saludo largo que entrelazan, es ahora su esposa también, quien saluda personalmente al papa, y uno tras otro al séquito, que tiene el papa ahora mismo a su lado, va a ir saludando a todos y cada uno de ellos. Es la primera vez que el papa viene al Líbano, estamos en el viaje apostólico número 24, y nos decían que este papa no era viajero. Pues como nos decía el padre Luis Fernando, a pesar de su edad, le tenemos en plena forma física, y si no, pues lo van a poder ver y comprobar, y oír aquí también, por supuesto, en Radio María. Un par de jóvenes, ataviados con los trajes típicos libaneses, se acercan para entregar esas flores con los colores papales al santo padre. ¡Ale, alza, alza! Lo estamos escuchando los gritos incluso en español. Esta es la juventud del papa. Esto nos suena también a jornada mundial de la juventud. Ese grito ya ha quedado, digamos así, internacional para todos, para todos nosotros. Se le ha preparado un pequeño estrado al santo padre, donde escuchará el saludo del primer ministro, y donde él también pronunciará su primer mensaje aquí en Beirut. Para los que no tengan acceso a las imágenes que les estamos dando en directo, en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, comentamos nosotros todo lo que está ocurriendo. Saludan, en árabe, ahora mismo al santo padre. Y también en francés, dándole la bienvenida al Líbano. Primero, el himno del Líbano. Escuchamos. Y ahora, como todos descubrirán, seguro ya familiarizados con el mismo, sintonía de Radio María para todos los viajes papales, el himno de la ciudad del Vaticano, el himno del papa. ¡Gracias! 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 Ese era el saludo que le daban con el himno del Líbano, perdón, con el himno también Vaticano. El viento está moviendo las banderas en el aeropuerto de Beirut, y también hay que decir, para los que no tengan acceso a las imágenes, también la esclavina del santo padre, vuela, y, pues, como pueden también, ahí la tienen. Están ahora mismo también subiendo la bandera en una torre, digamos así, de la bandera del Líbano. Gritos de... ...quien comanda las fuerzas militares que saludan al santo padre. Alocución del presidente del Líbano, Michelle Sleyman. Alocución del presidente del Líbano, Michelle Sleyman. En un desítelado, ¡Gracias! En un desítelado, la festival de Líbano,34 n-t-c-p-p-e, en un desítelado, www.m-p-p-p-,m-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p.m-p, en un desítelado, un desítelado, chauvin, chauvin, chauvin. Odebel, chauvin, 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 chauvin. El t-t-t-t-t-t, chauvin, chauvin, chauvin. y hoy día aquel equipo de la baca y la ivr y la belleza el acción de copyright te abraz y el rec実 y el enfe y la belleza con una mujer la vida con el y la vida y la vida y la vida la vida Gracias por ver el video 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 Su presencia, su compromiso y su testimonio son una aportación reconocida y altamente apreciada en la vida cotidiana de todos los habitantes de vuestro querido país. Me complensa saludar también, con gran deferencia, a los patriarcas y obispos ortodoxos que han venido a recibirme, así como a los representantes de las diversas comunidades religiosas del Líbano. Queridos amigos, vuestra presencia demuestra la estima y la colaboración que deseáis promover entre todos en el respeto mutuo. Os agradezco vuestros esfuerzos y estoy seguro de que continuaréis buscando caminos de unidad y concordia. No olvido los tristes y dolorosos acontecimientos que han afligido a vuestro hermoso país durante muchos años. La buena convivencia, típicamente libanesa, debe demostrar a todo Oriente Medio y al resto del mundo que dentro de una nación puede haber colaboración entre las diferentes iglesias, miembros todos de la única iglesia católica en un espíritu fraternal de comunión con los demás cristianos. Y al mismo tiempo, la convivencia y el diálogo respetuoso entre los cristianos y sus hermanos de otras religiones. Sabéis, tan bien como yo, que este equilibrio que se presenta por todas partes como un ejemplo es extremadamente delicado. A veces amenaza con romperse, cuando se tensa como un arco o se somete a prisiones que son con demasiada frecuencia partidistas, ciertamente interesadas, contrarias y extrañas a la armonía y dulzura libanesa. Entonces, hay que hacer prueba de verdadera moderación y gran sabiduría. Y la razón debe prevalecer sobre la pasión unilateral para favorecer el bien común de todos. El gran rey Salomón, que conoció a Irán, rey de Tiro, ¿Acaso no tenía a la sabiduría como la virtud suprema? Por eso se la pidió a Dios insistentemente y Dios le dio un corazón sabio e inteligente. También vengo para decir lo importante que es la presencia de Dios en la vida de cada uno y cómo la forma de vivir juntos de esta convivencia que desea testimoniar vuestro país será profunda en la medida en que esté fundada en una actitud de acogida y benevolencia hacia el otro, en la medida en que esté enraizada en Dios que desea que todos los hermanos sean hermanos. El famoso equilibrio libanés que quiere seguir siendo una realidad se puede prolongar gracias a la buena voluntad y al empeño de todos los libaneses. Solo entonces podrá servir de modelo para los habitantes de toda la región y del mundo entero. No se trata únicamente de una obra humana, sino de un don de Dios que hay que pedir con insistencia, preservar a cualquier precio y conciliar con determinación. Los lazos entre el Líbano y el sucesor de Pedro son históricos y profundos. Señor Presidente y queridos amigos, vengo al Líbano como un peregrino de paz, como un amigo de Dios y como un amigo de los hombres. Salami o Ticum, la paz os dejo, dijo Cristo. Y más allá de vuestro país, vengo también hoy simbólicamente a todos los países de Oriente Medio, como un peregrino de Dios, como un amigo de Dios y como amigo de todos los habitantes de todos los países de la región, cualquiera que sea su pertenencia y su creencia. También les dijo Cristo a ellos, Salami o Ticum. Vuestros gozos y vuestras penas están continuamente presentes en la oración del Papa y pido a Dios que os acompañe y os alivie. Os puedo asegurar que rezo particularmente por todos los que sufren en esta región, que son muchos. La imagen de San Marón me recuerda lo que vivís y soportáis. Señor Presidente, sé que vuestro país me prepara una hermosa acogida, una acogida calurosa, la que se reserva a un hermano al que se ama y se respeta. Sé que vuestro país quiere ser digno del Al-Lam o Asala libanés. Lo es ya y lo será más de ahora en adelante. Me siento feliz de estar con todos vosotros. Que Dios os bendiga a todos. Le yobarek al-Rabra-Mikom. Gracias. Esas han sido las primeras palabras, primer mensaje del Santo Padre en Beirut, en el Líbano. Lo hemos escuchado en directo. El Papa va a utilizar como han visto el francés, pero ha tenido esos detalles también que han sido aplaudidos por los jóvenes especialmente de dirigirse también en esos saludos el Salam Malikun. Saludos también árabes. De nuevo la marcha militar saluda al Santo Padre en el fin de este, vamos a decir así, acto protocolario de bienvenida al Líbano y presentan armas ante el Papa. Los que tengan acceso a esas imágenes que les estamos dando en la página web de Radio María www.radiomaria.es podrán ver también la marcialidad del paso de aquel que en nombre de todos pues ha saludado espada en alto también al Santo Padre. Bueno, pues son muchísimos, muchísimos los que están participando en el Facebook de Radio María España y además obedientes diciéndonos también desde dónde están sintonizando. Saludamos a Argentina, a Ilida Domínguez. Por cierto, se nos ha olvidado saludar a Radio María del Líbano. Radio María está presente en el Líbano, está de fiesta Radio María, la Voz de la Cáguité, es la radio hermana de esta gran familia de Radio María que como se pueden imaginar, bueno, pues están por todos los lugares y están hoy disfrutando porque el Papa está en el Líbano. Enseguida nosotros también haremos una conexión con el Líbano en donde tenemos, creo que ya estaremos en línea a Fadi. Vamos a intentar comunicarnos, es difícil la gran distancia pero Fadi, muy buenas tardes, ¿me escuchas bien? Fadi, ¿nos tienes en línea? Creo que tenemos complicaciones para la conexión con Beirut pero lo intentaremos un poco más tarde si es que es posible y si no, bueno, pues tenemos estos tres días también para poder contactar con nuestros amigos también allí presentes. Están desfilando ahora mismo los militares delante del Santo Padre con esa vista a la derecha según pasan delante de las tropas saludan y con un paso de la OCA creo que le llaman así marcial precioso van saludando todos al Papa que ya está en el Líbano. Nosotros mientras tanto vamos a ir leyendo algunos de los mensajes que nos llegan desde Quito, Ecuador Dalila, Dalila Palacios nos dice desde Ecuador les enviamos un saludo y seguimos a nuestro Santo Padre en la visita apostólica al Líbano. desde las 5.30 de la mañana les vine escuchando en el auto para llegar a mi lugar de trabajo Centro de Educación Jesuita unidos en la oración pues madrugadora querida amiga Dalila madrugadora pues también un saludo para ti y para todos los oyentes de Radio María de Ecuador que nos tenemos en antena Fernando Benedicto nos da saludos deseo que todo libanés reciba la bendición del Santo Padre y se beneficie de este viaje evangelizador en el que tanto esfuerzo en su avanzada edad del Papa está dando y su también dice precaria salud no es tan precaria la salud del Papa es la lógica de una persona pues de esa edad a Lidan Domínguez también otro saludo desde Argentina Yoconda Palacios desde la finca Buenavista en Pozoamargo Cuenca darles las gracias por esta retransmisión del viaje al Líbano del Santo Padre que está y que dé muchos frutos este viaje David Prieto dice que el Señor guíe y proteja al Santo Padre en este viaje tan peligroso y por ello valiente como testigo de Cristo por los sucesores de los sucesos de los últimos días desde San Sebastián de los Reyes nos manda Madrid saludos nuestro querido amigo David Prieto están ahora los que tienen las imágenes lo pueden ver los saludos de los miembros del gobierno que uno tras otro van pasando todas las mujeres con velo con el velo no el velo árabe sino la mantilla digamos así cubiertas van pasando y vemos que también entre los que le van a saludar un imán también los musulmanes están presentes hablaremos el programa también va a tener sus actos ecuménicos saludando al Papa Orlando Germán escribe en el Facebook Radio María España hola buenos días desde Ecuador santo domingo saludos al santo padre que Dios les bendiga bendito el que viene en el nombre del señor desde Madrid Rafael Delgado un abrazo enorme y gracias por darnos la oportunidad de escuchar el mensaje del Papa Benedicto Hilario José Díaz por los frutos a esos jóvenes que sufren ánimo esperanza desde Castellón al mundo Carlos joven presente en Radio María desde Tenerife Lali también nos manda saludos al santo padre con amor a todo el mundo también Lali desde Tenerife bueno pues saludos que nos van llegando en el Facebook no me olvido de los que están escribiendo a directo arroba radiomaria.es desde Mallorca hola quisiera saludar al equipo de Radio María y dar la bienvenida al Papa que se sienta como en casa y a ver si sale algún fruto roguemos por ello por supuesto querido amigo de Mallorca Juan Vergas claro que va a tener frutos este viaje apostólico la oración de tantas y tantas personas hacen posible pues que esté el Papa así de acompañado y arropado vamos a hacer un segundo intento de conexión con el Líbano con Beirut Fadi nos recibes ahora Fadi estás en línea la conexión con Beirut ya se nos había anunciado que es realmente complicada bueno pues lo intentaremos durante este fin de semana el poder tener también esas comunicaciones que nos den sobre todo el otro lado cómo es y qué es lo que significa para el Líbano para los habitantes de Beirut el que tengan ahora mismo allí al Vicario de Cristo vamos a ver Julia desde Madrid escribe a directo arroba radio maria punto enhorabuena por la retransmisión del viaje del Santo Padre por favor déjenos escucharlo disfrutamos de la dulzura de su voz matices aunque no lo entendamos bien bueno los mensajes del Papa los tenemos que traducir evidentemente porque si no no escuchamos el mensaje que han visto no es solamente el mensaje no es solamente para el pueblo digamos así del Líbano hoy ha habido un mensaje claramente llamamiento de la paz ahora están viendo los que tienen acceso a las imágenes es el séquito papal los que ahora están saludando son todos ellos los que uno tras otro todos los que le acompañan hemos visto rostros muy conocidos los monseñores que hacen de maestros de ceremonias hasta el secretario personal el padre Lombardi ahora mismo está saludando el jefe de prensa portavoz de la sala vaticana ha sido el último del séquito papal quien ha saludado y ahora también los miembros se acercan patriarcas de la iglesia ortodoxa también están saludando y conversando un poco más con el papa son ellos los que ahora están también aprovechando ya no miembros como hemos visto al comienzo de representantes del Líbano del gobierno ni del séquito papal segundos que han pasado sino que ahora ya son pues los miembros de la iglesia ortodoxa que tienen por supuesto una gran presencia en la iglesia del Líbano les daremos con todo detalle los porcentajes son la presencia de los maronitas de los grecoortodoxos de los grecocatólicos de los melquitas son pues digamos así los maronitas son los que están en mayor número un 65% los griegos ortodoxos en un segundo lugar en un 15% los griegos católicos los son en un 9% empatados con los melquitas y un 2% vamos a dejar para otras confesiones cristianas bueno pues ese es el mapa y de ahí que ahora son pues quizás los mayoritarios en los que también ahora están saludando al santo padre están pasando también todos ellos vemos representantes también de la iglesia melquita irán viendo los hábitos que pues digamos así llevan en esas tierras de distintas confecciones vemos unos estos que ven ahora mismo lo digo para los que tienen imágenes en la página web de radio maría los ortodoxos son los más alargados los melquitas los que llevan el sombrero más corto bueno son los distintos así representantes y de la iglesia griega católica los que lo llevan como más más corto son distintas características de esa vamos a decir así representación de la presencia cristiana en el Líbano que bueno pues también van a tener su momento de encuentro y que no han querido por ninguna de los casos perderse este momento gozoso también pues de recibir al santo padre el que le están y ven ustedes al mano derecha del santo padre brutos ray es el arzobispo el patriarca que está pues presentando al papa a los miembros que van saludando diciéndole quién es cada uno de los que le están saludando escuchamos el canto del pueblo vamos a escucharlo el ave maría de lourdes era el canto del ave maría de lourdes ave ave maría que se entrelaza también con los vivas para los que no tienen imágenes son muchísimos los miembros los compañeros de miembros de otros medios de comunicación miembros de la prensa también escrita gráfica que están ahí todos presentes la locutora está pidiendo que guarden su sitio que no se muevan hasta que el papa y el presidente estén allá han ido a sus coches en la sala presidencial decía eso quiere decir que de aquí van a acudir a tener ya digamos sentados el papa va a tener digamos ese pequeño ya en privado vamos a decir así va a tener ese pequeño encuentro por normas de seguridad para que no se mueva la gente bueno pues se dan siempre en estos grandes encuentros esos saludos así avisos para todos los presentes el poco sol se ha acabado de nublar el sol nos ha anunciado un buen tiempo pero ahora mismo está nublado el papa le han dado un pequeño bastón que realmente no se está apoyando en él pero bueno lo lleva en la mano el papa es la primera vez que en un viaje apostólico le vemos con un pequeño bastón en su mano derecha que literalmente vemos que no se está apoyando no es el típico bastón en el cual le da una cierta me imagino seguridad pero que realmente a veces hasta lo lleva literalmente al aire un pequeño paso sí que hace con él pero le vemos con un paso decidido digamos para los que no tengan imágenes no piensen ni que el papa cojea ni que tiene dificultades para andar entiendo yo que simplemente un bastón que le dé mayor seguridad a la hora de dar esos pasos ahora mismo las escalinatas para entrar al interior del recibidor del este aeropuerto las ha subido con normalidad y el papa sí es verdad que está atento al paso va mirando al suelo con ese bastón que lleva en la mano derecha a su mano izquierda va la esposa del presidente y a su mano derecha el presidente del líbano según lentamente van entrando al interior a una pequeña distancia por detrás pues les sigue el séquito y por delante abre el camino es el responsable de la seguridad papal pues hemos podido llevarles con toda ilusión hay que decirlo así este primer momento del viaje papal vamos a leer algún correo más antes de despedirnos para que continúe la programación habitual de Radio María nos Inma Inma Chiquito nos dice buenos días gracias a todo el equipo de Radio María por estar siempre ahí padre Esteban que Dios le bendiga soy una fiel oyente soy colombiana pero vivo en Lleida Irma Irma Chiquito pues a esta colombiana saludos para tu tierra Colombia y para todos los que desde Lérida también Lleida nos están sintonizando como lo haces tú también buenos días me llamo Alberto y soy oyente de Radio María de Badajoz estoy siguiendo el viaje del Santo Padre del Líbano os quiero agradecer al equipo de Radio María y sobre todo al Padre Esteban por su labor en los medios de comunicación para dar a conocer a Cristo rezo para que esta visita del Papa Benedicto XVI al Líbano ayude a fomentar y atraer la paz no sólo a Siria que lleva sufriendo una sangrienta guerra civil desde hace más de un año y medio sino para todo Oriente Medio y por fin haya paz fraternidad y convivencia sobre los pueblos y credos presentes en esa antigua tierra donde nació vivió y murió Jesucristo bueno pues saludos para ti también Alberto está ya el Papa en el interior de ese recibidor y el Papa bueno pues va desde ahí también a continuar nosotros vamos a continuar ahora nuestra retransmisión a través de la página web de Radio María hasta que perdamos ya la señal audiovisual pero vamos a despedir a los que nos siguen exclusivamente a través de la radio a todos los oyentes de Radio María que nos escuchan exclusivamente a través de la radio bueno pues les recordamos nuestra próxima cita es a las cinco de la tarde a las cinco de la tarde vamos a estar con todos ustedes a través de la radio también pero les despedimos porque continúa esa programación habitual ahora estamos en estos últimos días del mes de septiembre con diálogos con Santa María reflexión mariana aquí en Radio María la radio de la Virgen nos despedimos con una pequeña sintonía de los oyentes de la radio y enseguida continuamos con los que nos siguen a través de la página web donde les estamos dando las imágenes hasta ahora mismo Radio María